Muy buenos días. El título de la matutina de hoy es Rezarcir. Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si está fe a alguien, con sus impuestos le devolveré cuatro veces más. Lucas 19.8. El candidato a gobernador había realizado una fantástica campaña. Sus propuestas reflejaban las necesidades del pueblo y contaba con el apoyo y la confianza de los electores. Los sondeos demostraban que seguramente ganaría. Sin embargo, una semana antes de la votación, un periodista publicó un artículo difamatorio en uno de los diarios más importantes de la nación. Aunque era una gran colección de mentiras, sin ningún tipo de evidencia real, la gente lo creyó. La campaña había sido dañada sin posibilidad de reparación. De casualidad, unos días después, el candidato y el periodista se encontraron en el baño de una confitería cerca del Congreso. Avergonzado por su falta de honradez, el periodista le pidió disculpas. Lo lamento. Publicar ese artículo fue un error. El candidato a gobernador entonces le respondió, Gracias por su disculpa, pero la próxima vez, critíquenme en el baño y discúlpese en los diarios. Si realmente estamos arrepentidas, haremos todo lo posible para reparar los daños causados, de una manera proporcional. Cuando Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, decía a los oyentes que debían demostrar con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El arrepentimiento produce frutos tangibles. Cuando Saqueo descubrió la belleza del carácter de Cristo, su arrepentimiento fue más allá de lo mínimo indispensable. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces. Si estamos arrepentidas, haremos lo posible por reparar los daños. No alcanza con decir, lo siento. Si rompimos un florero, compremos otro. Si pusimos la reputación de alguien en juego, reparemos el daño. Volvamos a la persona con la que estábamos hablando y digámosle. Cuando te dije esto de fulanito, exageré y no fui completamente honesta. Me doy cuenta de que dañé su imagen ante sus ojos. Y te pido disculpas. Irónicamente, a menudo entre cristianos no nos ofrecemos a reparar los daños. Nos parece que la otra persona debería sencillamente perdonarnos todas las deudas sin esperar nada a cambio. Sin embargo, este no es el modelo bíblico. El verdadero arrepentimiento produce fruto, Señor. Cuando me muestres la manera en que mis acciones lastimaron a otro, ayúdame a arrepentirme y pedir perdón. Dame el coraje, la humildad y la honestidad que necesito para reparar los daños causados. Amén. Amén. Amén.